Hola a todos, mi nombre es Felipe Pasolas y soy fotógrafo y fotoperiodista. Y en los siguientes vídeos vamos a ver un curso sobre narrativa fotográfica. No es otra cosa que contar historias con imágenes. Estoy seguro que todos vosotros cuando vais de viaje o salís al campo con la familia volvéis con cientos de tomas, ¿verdad? Pero ellas tienen una cohesión, tienen un sentido de conjunto, transmiten realmente la historia que querías contar. Eso es lo que vamos a ver en este curso. Vamos a ver paso a paso qué tipos de reportajes hay, que es un ensayo fotográfico y cómo lo puedes estructurar, que identifiques el clímax, que le des un dinamismo que enganche al espectador y rompa la monotonía, que entiendas la musicalidad de tu reportaje, que tengas en cuenta que la selección de imágenes y la edición es muy importante, que tengas en cuenta el formato y la difusión que quieres dar a tu reportaje. Hoy en día, ya sea porque Instagram ha puesto de moda contar historias o porque tu inquietud por la fotografía te lleve a querer transmitir algo de una manera diferente, es por lo que este curso es importante. Para ello vamos a ilustrarlo con reportajes que ya he publicado o que aún son inéditos, para que tengas una sensación de cuáles son los requisitos del mercado de hoy en día o la vorágine mediática que vivimos. Serán reportajes que traten tradiciones, temas sociales, derechos humanos, migraciones o incluso conflictos. Reportajes que te puedan inspirar o que te puedan ayudar y animar a salir ahí y a entender la fotografía como lo que yo entiendo que es su esencia, contar historias. Espero que este curso te apasione tanto como a mí y entre todos contemos grandes historias.